Hola a todos y bienvenido en el canal Fútbol Tirpest, donde hoy nos toca ir a América del Sur o más bien a Ecuador para ser más preciso. Ecuador es un país que no se conoce muy bien en Europa desde un punto de vista futbolístico y es bastante normal porque en contrario a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Chile o a Colombia, Ecuador nunca ha verdaderamente conocido el éxito, sea en la Copa de América o en el Mundial. Tampoco nos viene a la cabeza el nombre de un crack absoluto cuando pensamos a Ecuador, a excepción quizás de Antonio Valencia hace ahora unos años, pero esto podría cambiar próximamente. Porque si Ecuador está cerca de clasificarse para el próximo Mundial, no es solamente por unos resultados decepcionantes de Uruguay, Chile y Colombia, sino también porque la tricolor se ha vuelto en un equipo difícil de ganar, en parte por la cualidad de sus jóvenes jugadores. Esos quizás no son conocidos por el gran público por ahora, pero eso podría cambiar pronto, ya que algunos podrían imponerse en clubes importantes en Europa dentro de unos años. Me refiero a jugadores como Piero Incapié, Moises Caiseo, Adán Franco o Gonzalo Plata, que tienen varias cosas en común. Una es que van a ser analizados en mi próximo vídeo, pero es sobre todo porque fueron formados por el mismo club, el Independiente del Valle Club, que es justamente el tema de este vídeo por una razón de la que ya os habrás enterado, es que su cantera tiene mucho éxito. De hecho, es la mejor del país desde hace un par de años. No es por coincidencia, entonces, si desde hace unos años el primer equipo también tiene éxito, ya que el club del Valle de los Chillos, situado en el sur de Quito, se ha vuelto importante, no solo en Ecuador, sino también en América del Sur. De hecho, el buen trabajo que se hace en las categorías inferiores es clave a la hora de explicar el crecimiento del primer equipo, ya que son numerosos sus jugadores que pasaron por la cantera. Sabiendo esto, no nos sorprende nada aprender que la selección sub-20 de Ecuador haya acabado tercera en el Mundial de su categoría en 2019 y que el club haya ganado la Copa Libertadores sub-20 en 2020. Sin embargo, los títulos del IDV a nivel continental no se limitan a las categorías inferiores, puesto que el primer equipo haya terminado finalista de la Copa Libertadores en 2016, antes de ser coronado campeón de la Copa Sudamericana en 2019, pero más allá de haber ganado este título, es la manera de jugar impuesta por el entrenador español Miguel Ángel Ramírez que generó elogios. Bajo sus ordenes, lo que llamaba la atención eran el juego de ubicación y la presión de su equipo. Y esto demuestra que hay una verdadera unidad entre los diferentes equipos del club, ya que los principios de juego son los mismos en la cantera. Sus equipos quieren recuperar la pelota cuando no la tienen y en fase de posesión esperan hasta que una buena opción se desbloque para ir hacia el gol en vez de lanzar pelotados sin razón. Pero a pesar de esta misma identidad de juego en el club que facilita muchísimo, entre otras cosas, el salto hacia el primer equipo, sí que hay periodos de entrenamiento en las categorías inferiores para entrenar un juego más directo, porque no todos los jugadores van a lograr imponerse en el primer equipo y tendrán entonces que jugar en otro equipo y con otro estilo de juego. Pero también hay jugadores que serán demasiado buenos para quedarse en Ecuador y ellos también tendrán que adaptarse en otro lugar. Y cómo vender jugadores es fundamental en el modelo del club para crecer. También es necesario para IDV que estos jugadores hayan practicado otro fútbol en su cantera. Pero no es solamente por razones económicas que Independiente del Valle prepara a sus jugadores así. Hay en el club una verdadera voluntad de ayudar al canterano formándole completamente, tanto como deportista que como persona. Esta responsabilidad que siente el club es mucho más comprensible cuando sabemos que la gran mayoría de sus canteranos viven en el complejo deportivo, puesto que IDV ficha en todo el país para las categorías inferiores a través de sus numerosas escuelas repartidas en el territorio. Vivir en el complejo no significa solo jugar al fútbol, sino estar alejado de sus padres y al quitar un chico de sus papás, por así decirlo, un club también tiene que asumir entonces la responsabilidad de educarlo. Y esto Independiente del Valle lo ha entendido perfectamente, ya que consideran que la victoria es menos importante que la educación para los jóvenes. Si un jugador, incluso el mejor, comete una indisciplina, no jugará el próximo partido, aunque este sea importante para el equipo. El club también lucha contra la simulación dentro de la cancha porque quiere ganar de manera noble. Sus entrenadores también tratan de dejar cada jugador, los mejores incluso, al menos algunas veces en el banquillo, para que aprendan a ser suplentes, porque lo serán de toda manera algún día y tendrán que aceptar ese tipo de decisiones por parte del entrenador. De hecho, la victoria en las categorías inferiores no es la prioridad, puesto que el objetivo de una cantera es formar jugadores para el primer equipo, o nada más. Y esta visión es, por supuesto, aplicada por Independiente del Valle también en cuanto al scouting, porque en vez de fichar a jugadores con mayor crecimiento físico para ganar el campeonato sub-12, por ejemplo, el club va a elegir los jugadores que más probabilidad tienen de irse al primer equipo en el futuro. Esto no es muy común a la hora de seleccionar los talentos de la región, ya que casi todos los clubes del mundo entero suelen fichar mayormente jugadores nacidos en el primer semestre del año, porque esos jóvenes están más desarrollados físicamente en este momento. Eso hace que parecen ser mejores jugadores en la cancha que los nacidos en el segundo semestre del año, pero la verdad es que no hay más talento en un semestre que en otro, ¿no? Es por eso que cuando INV invita a un joven jugador a pasar unas pruebas para posiblemente acabar fichado, son sus habilidades técnico-tácticas que van a ser solicitadas a través de tareas, donde la comprensión del juego resulta clave. Y una vez en la cantera hay además del trabajo colectivo, un enfoque individual que está establecido para desarrollar los jugadores, y no son solamente sesiones de trabajo físico, sino también hay sesiones individuales que permiten mejorar tanto las carencias técnicas de un jugador como sus fuerzas, ya que son aquellas que van a permitir hacer diferencias en la cancha. Y como todos los partidos y entrenamientos de la cantera son grabados para no perderse detalles que no se ven en directo desde el lado de la cancha, los entrenadores también pueden enseñarle al jugador algunas secuencias para que éste pueda tomar mejores decisiones en el juego, como elegir la buena manera de perfilarse en una situación precisa, o qué quiere elegir para efectuar un cierto pase. Pero para desarrollar al máximo esos jugadores, también es fundamental mejorar los conocimientos de los entrenadores, porque serán aquellos los que más impacto tendrán sobre la progresión de los jugadores. Para lograr este objetivo, independiente del Valle tiene varios recursos. El primero es que el jefe del fútbol formativo, o más bien, mejor dicho, el responsable de la cantera, sigue el máximo número de entrenamientos posible para dar su opinión sobre las diferentes tareas realizadas, proponiendo a veces otros ejercicios. El entrenador no es por nada obligado de adoptarlos luego, lo hará solamente si habrá sido convencido, ya que el objetivo de este feedback solamente es fomentar la reflexión para luego concebir entrenamientos que sean más productivos. Con este mismo objetivo, el responsable de la cantera también organiza cada semana una tertulia sobre un tema preciso en la cual todos los entrenadores de la cantera participan. Cómo entrenar la creación de espacios ante un bloque bajo, por ejemplo. En estos ayeres hay primero una fase en la cual los entrenadores debaten para llegar a conclusiones, y luego una fase en la cancha donde los entrenadores vivencian las tareas propuestas como si fueran jugadores. Bueno, hasta aquí mencioné en grandes líneas las maneras de proceder de independiente del valle que creo que deberían ser aplicadas en todas las canteras de fútbol, si es posible, pero el club también tiene que tomar decisiones en función de su ambiente. Hay que saber, por ejemplo, que como el club tiene los mejores talentos del país, no tiene verdadera competitividad en los campeonatos de jóvenes, y eso complica el proceso de desarrollo de los jóvenes, porque si no hay dificultad, si el juego no exige a los jugadores de verdad, ellos no van a mejorar mucho jugando estos partidos. Es por eso que independiente de valle ha tomado la siguiente medida, inscribir sus equipos para torneos internacionales donde sí hay competitividad. Lo que también es específico a Ecuador es que la gran mayoría de los jóvenes no han practicado otro deporte o otra actividad antes de llegar a la cantera a causa de la pobreza, pero a veces también a causa de una presión ejercida por parte de los padres que esperan que su hijo pueda mejorar sus condiciones económicas que suelen ser complicadas en Ecuador. Con este contexto, es justamente importante que los chicos descubran otra cosa, no solo para descansar un poco psicológicamente, sino también para quizás saber si el fútbol es verdaderamente lo que más les apasiona y luego practicar otro deporte también ayuda a estos jóvenes futbolistas. El judo les aprende a saber caer y no tener los duelos con el adversario, con el rival, mientras el baloncesto mejora la coordinación de los brazos, por ejemplo. Bueno, ahora creo que lo he dicho todo y si no te quieres perder mi próximo vídeo en el cual presentaré a los cuatro cracks de la selección ecuatoriana formados en Independiente del Valle que he mencionado al principio del vídeo, pues te invito a abonarte a mi canal de YouTube y a mi Twitter. Y si este vídeo te gustó, también puedes darle a like, decírmelo en los comentarios y compartirlo que me ayudaría mucho. ¡Chao!